Hola, soy la nutricionista Juliana Salariega y el día de hoy le voy a dar unas recomendaciones para fortalecer el sistema inmunológico, sobre todo en esta época que estamos viviendo con el coronavirus. Primero debemos recordar de que no hay ningún alimento que pueda evitar que nos dé esta enfermedad. Lo que sí podemos hacer es fortalecer el sistema inmune por si es que tuviéramos esta enfermedad, el impacto no va a ser tan fuerte. Para esto debemos recordar consumir gran variedad de fuentes, tanto verduras como frutas. Otra de las alternativas que debemos tener en la dieta son fuentes proteicas, como es el pollo, el pescado, la pavita, el huevo. También podemos incluir lo que es la quinoa, lo que es la avena, que son de origen vegetal. Recordemos hidratarnos adecuadamente. Recordemos también de que debemos lavar adecuadamente todos los alimentos que vamos a ingerir. Evitemos el consumo excesivo de azúcar y de alimentos procesados. Recordemos que debemos acudir al nutricionista para hacer un chequeo constante.